¡Suscríbete al canal! 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 Nos ha solicitado que le acompañáramos aquí para venir a investigar la situación y a solicitar a las fuerzas de seguridad de la Procuraduría que actúen con mayor cordura y que estos jóvenes puedan desarrollar sus inquietudes y sus acciones pacíficas como han venido y que no encuentren nada que interfiera en el derecho que ellos tienen a venir a colocarse frente a este edificio. Y además que la Procuraduría está muy cerca del primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional y mal pudiéramos entonces nosotros como legisladores ser apáticos ante esta situación.